¡Feliz 2021! Bienvenidos de vuelta a mi canal y quiero contarles que después de sacar más de 300 cosas de mi casa en el reto que hice en diciembre, pensé que sería una buena idea organizar de una manera más metódica, más sistemática lo que ya había quedado en mi casa y para esto utiliza los principios de la magia del orden de Marie Kondo. ¡Hola! Soy Marie Kondo. Marie Kondo nació en Japón y es consultora y experta en organización. Su libro, La magia del orden, ha sido publicado en 40 idiomas y ha vendido más de 11 millones de copias alrededor del mundo. Tiene una serie en Netflix y su método de organización ha logrado contagiar a muchas personas, poniendo de moda vivir en un hogar ordenado, limpio y depurado. De acuerdo al libro de Marie Kondo, entonces hay que organizar nuestra casa por categorías y no por lugares. No es como que empieces por la habitación, luego la cocina, luego el estudio. No, lo que debemos hacer es coger categorías de objetos. La primera es ropa, la segunda es libros, luego papeles, comono, que es la categoría de objetos misceláneos y finalmente la categoría de objetos con un valor sentimental, que son aquellos que son más difíciles de depurar y que yo personalmente considero que no se deben depurar totalmente si uno no se siente completamente cómodo con el proceso. Algo súper importante es que una vez hemos entendido los principios, podemos empezar con lo que ella llama el festival de la organización. Para esta categoría, Marie Kondo recomienda sacar toda la ropa que tengamos en los distintos armarios y cajones de la casa y acumularlos en una sola pila de tal manera que podamos ver el volumen real de nuestras pertenencias. Esta tarea puede tomar bastante tiempo, pero siento que por ser el primer día y la primera categoría, uno normalmente está motivado y con el 100% de la energía, entonces esto hace que no se torne tan abrumador. Bueno, ya tengo por acá mi pila de ropa y ahora viene lo largo de este proceso y es tomar prenda por prenda y como al tocarla intentar identificar si nos despierta alegría o si definitivamente es una prenda que ya no está aportando nada en nuestra vida. Y algo también muy lindo es que ella dice que todo aquello que decidamos sacar de nuestra vida, ya sea a través de la donación o que decidamos vender, etcétera, todo lo que salga de nuestra vida lo debemos sacar con agradecimiento por la felicidad que nos brindó ese objeto o esa prenda o si nunca la usamos o nunca nos sirvió por la enseñanza que nos dejó para no volver a comprar un objeto o una prenda similar. Algo súper clave en este proceso es que al empezar a depurar ciertas cosas de nuestra casa, lo único que debemos tener en cuenta son nuestros sentimientos, si realmente esos objetos nos despiertan felicidad. Entonces en el proceso, por ejemplo, yo sentía que si algo había sido un regalo o si algo era costoso o si algo lo había tenido, lo había adquirido recientemente, era como no lo quiero sacar de mi casa, pero esas no son razones suficientes para conservar objetos que realmente no cumplen un papel útil o no te despiertan felicidad. Según Maricondo, el proceso de descarte es clave para la organización ya que si no sacamos todo aquello que no nos genera felicidad, seguiremos teniendo el mismo espacio para el mismo número de pertenencias y aunque podamos disfrazarlo de orden, realmente no estaremos generando un cambio y una depuración en nuestra casa. La forma de hacer esto, de acuerdo al método con Mari, es tomar cada una de nuestras prendas, tocarlas y sentirlas e identificar si de verdad nos despiertan felicidad. Bueno, estoy teniendo un poquito de problemas porque siento que casi todas las prendas me despiertan felicidad hasta cierto punto. No me es tan fácil identificar lo que sí me despierta felicidad y lo que no. Siento que sí lo tengo es porque me despierta felicidad, pero quizás sea como una trampa de mi cerebro. Entonces, no es tan fácil el proceso como pensé que iba a ser. Dije como, ah, lo que me despierta felicidad y lo que no. Pero la verdad es que no es así de fácil. Creo que sí tengo muchos apegos a la ropa. Una vez hemos decidido aquello con lo que nos vamos a quedar, debemos pasar a organizarlo. Maricondo tiene un método específico para doblar las diferentes clases de prendas, como les estoy mostrando acá, por ejemplo, con una camiseta y almacenando la ropa de forma vertical de tal manera que al abrir los cajones podamos tener visibilidad de todas las prendas. En la cajita de descripción les dejo un link para que vean los métodos que ella usa para doblar la ropa. Este es un proceso que dura bastante porque debemos tomarnos el tiempo de doblar cada una de las prendas, pero al final vale la pena y como pueden ver acá, hasta las pañoletas de Sammy las doblé de esta manera. Bueno, hoy creo que va a ser un día muy, muy sencillo. Las siguientes categorías son libros y papeles. En cuanto a los libros, la verdad es que mis libros favoritos y los que he decidido mantener en mi vida están donde mis papás. Los libros que tengo acá en mi casa no son tantos y creo que los tengo bastante bien organizados, así que esa categoría no me preocupa y creo que no me va a consumir tanto tiempo. Y en cuanto a los papeles, ya he hecho una depuración grande en diciembre. Creo que es cuestión de organizarlos, de encontrarles un hogar o encontrarles un lugar específico y ya. En cuanto a los libros, los tengo ubicados de esta manera, lo cual está alineado con el método KonMari. Sin embargo, los cambié de orden para dejarlos organizados por tamaño. Y en la categoría de papeles, la verdad no tengo muchos papeles, casi todo lo tengo en formato digital. Así que mi papelería se reduce a cuadernos, mi libro de sopa de letras, no me juzguen, recibos de servicios públicos y uno que otro documento. Este cajón estaba desorganizado, pero la verdad es que ya lo había depurado en diciembre con el método del juego minimalista, así que fue cuestión únicamente de organizarlo y ya. Buenos días, en este momento son las 8 y 42 de la mañana. Ya saqué a Sammy, ya desayuné, ya me arreglé y ya estoy lista para empezar con la categoría de Komono, que es la que incluye todos los objetos misceláneos de la casa. Y siento que es una categoría tan amplia que ni siquiera sé por dónde empezar. Y como pueden ver en mi cara, ese día amanecí estresada. La categoría Komono es la más amplia e incluye todos los objetos misceláneos de la casa que no se pueden incluir en las otras categorías. Es decir, por ejemplo, los productos de cuidado personal, el maquillaje, los accesorios, los cables, lo que guardamos en las alacenas de la cocina, medicamentos, etc. Es una categoría inmensa y por ende se me hizo la más complicada de todas, especialmente por el caos que generó en toda mi casa. Bueno, espero que el audio se oiga porque tengo el micrófono súper lejos, pero una de las categorías que más me ha costado ha sido la del maquillaje, porque las marcas me envían, porque hace parte de mi trabajo, pero hay ciertos tonos, ciertos colores que definitivamente no uso y tengo acá y se le pueden sacar un mejor provecho. También tengo productos para la piel que de pronto son muy oscuros o muy claros. Entonces lo que estoy haciendo es una cajita con productos sin usar, son productos totalmente nuevos para una amiga que es maquilladora y yo sé que ella le va a sacar el máximo provecho, ella sí los va a usar, los colores y los tonos le van a servir para eso. Yo le pregunté si estaría de acuerdo en que yo le mandara esto porque no quería como que lo sintiera tipo, te voy a regalar esto, sino que de verdad lo tomará de la mejor manera. Entonces le pregunté si estaba bien y le encantó la idea. Así que acá estoy, siento que dándole un mejor uso a esos productos y no simplemente dejándolos expirar en mis cajones. Creo que voy a aprovechar y de una vez voy a poner esto por acá, en el espacio que me quedó para ir despejando el escritorio. Si les digo la verdad, estoy como estresada. Siento que toda la casa está súper desordenada. No siento que sea bueno sacar todo porque se vuelve, no sé, se vuelve hostigante, como que la labor se siente súper pesada y toda la casa se vuelve un caos. Y llega un momento en que como que no sé por dónde empezar, no siento que avance porque todo está regado por todo lado, si organizo un lado y saco las cosas, se me desorganiza el otro. Bueno, ni siquiera sé qué estoy diciendo porque estoy estresada, pero sí, voy a seguir. Aunque esta es la categoría que más había depurado en diciembre, siento que fue la más larga de organizar en cuanto al tiempo, me consumió casi todo el día, pero valió totalmente la pena el desorden, el estrés, porque al final los diferentes cajones y los diferentes espacios de mi casa quedaron muy organizados. Bueno, acabo de terminar lo que me hacía falta de acá de la habitación. Estoy muy, muy cansada. Diles hola, buenos días. Bueno, hoy corresponde la categoría de objetos sentimentales, pero si les estoy muy sincera, la mayoría de mis objetos con valor sentimental están en la casa de mis papás. Acá en este apartamento tengo unas tres o cuatro cosas muy puntuales que uso para decorar y otras las tengo como guardadas sin hacerme ningún desorden. Entonces realmente no es una categoría a la que le vaya a gastar tiempo organizando porque no están generando un desorden en mi casa. Sin embargo, creo que esta categoría puede ser bastante grande para las personas que guardan muchas cartas o muchas fotos o la gente que le gusta guardar, como coleccionar cositas de sus experiencias. Por ejemplo, si van a un viaje y guardan, no sé, la servilleta, el tiquete, la boleta con la que entraron a tal lugar, etcétera, etcétera. Creo que esta categoría puede ser bastante importante para ese tipo de personas, pero yo por lo general no guardo mucho ese tipo de recuerdos y los que tengo, los tengo en la casa de mis papás. Y bueno, una vez terminé de organizar y depurar varias cosas, decidí utilizar el último día para hacer como un último chequeo general de mi habitación, del estudio, la cocina, los baños y dejar de esta manera todo lo más organizado posible de acuerdo a los principios de Marie Kondo. Empecé por mi cocina limpiando todo y luego siguiendo las instrucciones del método con Marie que dice que las superficies deben estar libres de electrodomésticos, que los cubiertos y utensilios deben estar organizados en los cajones, los platos que lavemos deben ser secados y puestos donde corresponde y finalmente que la esponjita y el jabón con el que lavamos la loza no deben estar a la vista. La verdad, esto último no lo cumplí porque no me parece para nada práctico, pero sí me deshice de ciertas cosas que ya no me generaban felicidad, quité algunas cosas de las superficies que no necesitaban estar allí, terminé de organizarlas a las cenas con tarritos de vidrio reciclados, me encanta cómo se ve esto y se los había mostrado en mi Instagram y definitivamente dejé mi cocina mucho más despejada. Hay cosas que no quité de las superficies, así Marie Kondo diga que debemos tener todas las superficies despejadas, hay ciertas cosas que por utilidad o por simplemente gusto decidí dejar, como la orquídea, que me encanta cómo se ve ahí, teniendo en cuenta que la cocina está conectada con mi sala, siento que es una decoración linda. También dejé mi filtro de agua y dejé el salero y la pimienta, porque cada vez que cocino es mucho más fácil tomarlos de ahí, no siento que se vea desordenado, no siento que sean como un ruido visual para la cocina y sí me facilita a mí mucho el tema de cocinar. En cuanto al estudio, decidí quitar las plantas artificiales de mi espejo, ya que ahora tengo bastantes plantas naturales para decorar. También quité la caja de luz y el budita y reemplacé la caja de luz con una estrella que tenía antes en una repisa. Acá lo que hice fue quitar esta materia que no combinaba con el espacio y la verdad es que el cambio más radical que hice en el estudio fue dejar totalmente despejado mi escritorio y únicamente tener allí el computador. Pasando a mi habitación, yo ya había decidido dejar únicamente dos lámparas en cada mesa de noche sin ningún tipo de adorno adicional. También quise dejar las plantitas pequeñas debajo del televisor y ya les había mostrado mis cajones, pero no mi armario. Arriba únicamente dejé los bolsos, que la verdad tengo tres básicos y ya, y mi armario cápsula que como pueden ver tiene una paleta de colores muy definida que combino con camisetas y blusas para darle versatilidad. Según Marie Kondo debemos organizar las prendas colgadas de las más largas a las más cortas y acá también tengo algunos zapatos y mis pesas. El baño ya era bastante minimalista, así que no tuve que hacer muchos cambios en las superficies, al igual que mi sala en la que decidí dejar los cojines y mi planta en la mesa de centro. Esta experiencia, como todas las experiencias en general, tuvo sus pros y sus contras. Voy a empezar hablándoles de los pros, las cosas que me gustaron de este proceso. Y lo primero es definitivamente que la casa después de este proceso queda en un estado en que hacia donde mires únicamente ves objetos que realmente te generan valor o te generan felicidad. Lo segundo es que al tener las superficies más desocupadas de lo que las tenía antes, como les dije yo no dejé absolutamente todo libre de cosas en las superficies, pero sí quité bastantes cosas que antes tenía y eso hace que todo se sienta mucho más despejado, mucho más organizado, mucho más limpio visualmente y es una sensación bastante agradable. Lo tercero es que después de vivir una experiencia que es bastante fuerte no solo a nivel físico, como les decía antes, sino a nivel emocional también, porque desprenderte de cosas implica un esfuerzo emocional. Después de haber hecho eso y dejar tu casa organizada, limpia, ordenada, se genera como una sensación de voy a intentar mantener todo en orden, voy a intentar volver a poner las cosas en su lugar, voy a intentar mantener las superficies limpias. Como que el proceso hace que uno se haga mucho más consciente de dónde deben ir cada una de las cosas y de esa manera primero se mantiene más organizada la casa y segundo es mucho más fácil hacer la limpieza y la organización. En mi caso la limpieza grande de la casa se hace los lunes, entonces sí siento que facilita el proceso para organizar y para mantener todo limpio. Y finalmente, pero definitivamente no menos importante, es que después de ver todo lo que uno saca, es imposible no hacerse consciente de cuántas cosas innecesarias guardamos o adquirimos, inclusive compramos muchas cosas innecesarias y creo que después de hacer un proceso así, es mucho más fácil hacerte consciente de no estar antojándote de cuánta cosa hay alrededor, de cuánto muñequito lindo sale, o el espejito con la decoración, o la prenda que solo va a estar en tendencia durante una semana. ¿Saben? Creo que uno empieza a poner en perspectiva un poco más todo ese tipo de objetos innecesarios y de esta manera también tener cierto criterio a la hora de volver a dejar entrar cosas a la casa. Pero claramente no todo fue bueno. Pasemos a hablar ahora de lo que no me gustó de esta experiencia. Por si ustedes están pensando hacerla, tengan en cuenta estos puntos porque en el camino puede que se sientan de esta manera. Lo primero es que es un proceso supremamente abrumador. El hecho de organizar tu casa por categorías hace que en un punto sientas que todo está desordenado. Por ejemplo, el día de la categoría de comono, que es la categoría de objetos misceláneos, yo sentía que toda la casa estaba desorganizada. El baño tenía las cosas afuera, la alcoba tenía las cosas afuera, el estudio tenía las cosas afuera, la cocina tenía las cosas afuera. Yo decía como, Dios mío, ¿en qué momento voy a acabar? Y siento que eso puede generar demasiado estrés, siento que puede generar un sentimiento de que la tarea es interminable, uno no sabe ni por dónde empezar. Y por lo menos yo en un punto dije como, oh, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto? Y siento que estaba gastando energía, no solamente físicamente porque es desgastante organizar tantas cosas, sino también mentalmente por tener tanto desorden y tanto caos alrededor. Lo segundo es que definitivamente no es un proceso de un día o dos días, es un proceso de por lo menos una semana o semana y media. Yo creo que logré demorarme menos de eso por la depuración que ya había hecho en diciembre, por la depuración que vengo haciendo poco a poco, pero constantemente durante el último año. Pero creo que si uno empieza de cero, sí puede tornarse bastante largo este proceso. Entonces, no es algo que uno deba hacer en momentos ocupados de la vida, por ejemplo, si tienen horarios laborales o horarios de estudio, no lo hagan. Creo que una muy buena época para hacer un proceso tan grande es quizás en vacaciones o en un fin de semana largo. O si tienen disponibilidad de tiempo y están en sus casas constantemente, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que es un proceso que toma bastante, bastante tiempo. Finalmente, algo que no me gustó es que siento que la magia del orden de Marie Kondo tiene una estética muy específica y muy generalizada de cómo debe verse la casa al final del proceso. Y puede generar culpa o puede generar frustración si uno no logra que se vea de cierta manera. Entonces, si no doblé las cosas de esta forma, o si no dejé las superficies totalmente limpias, o si no sé qué, la espumita y el jabón de la losa, entonces no lo hice bien. Y no necesariamente. Creo que debemos tomar este libro como una guía, más no seguirlo al pie de la letra, porque todas las casas son diferentes, todas las personas son diferentes y tienen necesidades diferentes. Y como yo les decía en algún punto, yo no quería quitar algunas cosas de las superficies, porque a mí me hacía feliz. Aunque Marie Kondo diga que la superficie debe estar limpia, a mí no me genera felicidad verla totalmente limpia. Entonces, sí creo que debemos tomar un poco de distancia de cómo debe quedar todo y hacerlo de la manera en que nos funcione a nosotros. Y eso ha estado por el video de hoy. Espero que haya logrado darles una idea de cómo se siente hacer este proceso de la magia del orden de Marie Kondo. Espero también que les sirva de inspiración si están pensando hacer un proceso de organización y depuración extrema en sus casas. Créanme que vale la pena. La sensación es mucho más agradable después de algo así. Pero como les dije, implica un esfuerzo bastante grande. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por haber tenido la paciencia de esperarme durante este tiempo que estuve ausente. Estaba repensando muchas cosas del contenido, estaba aprendiendo cosas y definitivamente también estaba dándome unas vacaciones. Muchas, muchas gracias por seguir aquí, por ver este video. Mil gracias a las personas que apoyan mi canal y mi contenido a través de mi comunidad de Patreon. De verdad, no me alcanzan las palabras para agradecerles. Abajo encuentran mis redes sociales para que nos sigamos viendo por allá durante la semana. Y nos vemos muy, muy pronto. Bye.